¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy muy bien. ¡Bienvenidos un día más al canal! En el video de hoy les vengo a traer un video que les pregunté por Instagram Story hará dos semanas aproximadamente y a su vez es un video que tenía muchas ganas de hacer porque vi que varias chicas lo estaban haciendo con diferentes títulos así que nada, me dieron muchísimas ganas de hacerlo y es el video del anti-haul o también lo conozco como el haul para tu peor enemiga me pareció muy divertido y curioso hacer como una vuelta de tuerca a los hauls comunes y corrientes que por cierto me están pidiendo un montonazo así que tengan paciencia porque dentro de muy poquitito se viene un haul enorme pero bueno, me pareció muy divertido como hacerles la recomendación, no recomendación de lo que jamás me compraría y contarles mis razones y motivos y dentro de este video también van a encontrar un video de productos que todos aman y por alguna razón yo no así que sin más charla, vamos a comenzar Ok, para darle comienzo a este anti-haul vamos a hablar de un producto, más bien de una línea o un kit que no es novedad que aparezca en este tipo de videos y yo también voy a hacer una más que lo incluya y si, estoy hablando del set de la colección de labiales de Kim Kardashian con o para Kylie Cosmetics ustedes saben que hace muy poquitito hice un sorteo sobre dinero en la página de Kylie porque considero que sus productos son muy bellos me gusta muchísimo la fórmula de sus labiales las veces que he tenido contacto con esos labiales me quedé como ¡ay Dios! o sea, los necesito tener en mi vida porque son muy lindos los colores, las fórmulas todas las reseñas que vi son positivas o la mayoría son positivas en cuanto a la mayoría de sus productos pero, pero cuando salió la colección de Kim yo me puse a ver reseñas para ver si realmente valía la pena porque estaba fascinada con el empaque ese empaque de rosita bebé así como, no sé, me parecía precioso y cuando vi reseñas se me pinchó el globo así como que sí, definitivamente en todas las reseñas que vi llegan a la misma conclusión y es que esos labiales no son lo mejor del mundo y no son lo mejor en cuanto a tonalidades para los labios cosa que también vi de varias chicas que tienen tipos de piel no, tipos de piel, no colores de piel como los míos o sea, que significa que a mí me quedaría más o menos como a ellas el labial sino que también el problema era la fórmula era como que se veían pastosos, pegajosos no se terminaban de secar se cuarteaban y sinceramente no es un kit muy barato así que mejor dije, ok, paso vamos al anti-haul el siguiente producto que les voy a nombrar como parte de mi anti-haul es algo que casualmente varias personas podría decirles hasta la mayoría que conozco aman y yo por alguna razón cuando salió no le encontré el motivo para querer tenerla y es la paleta de Peach Palette de Too Faced ahora, hay muchísimas versiones de esta Peach Palette Kylie Cosmetics también sacó su versión tengo entendido que la nueva paleta de Urban Decay es muy de ese estilo muy así como que peach pero un poquitito más gordó en fin varias marcas sacaron al mercado pero la que primera vi yo fue la Peach Palette de Too Faced y por eso fue como que el odio directo a esa paleta y tampoco es que la odio de hecho considero muy lindas las paletas anteriores la Chocolate Bar y la Semi Sweet y la Bon Bon son paletas que cada vez que la vi dije las quiero, las necesito de hecho el empaque de la Bon Bon no la tengo pero me encantaría tenerla porque me parece muy lindo pero cuando sacaron esta paleta Peach yo veía los colores y no sé si es porque yo no soy de maquillarme tanto y esto salía como más de lo típico o no sé por qué pero a mí sinceramente no me causó ninguna emoción esa paleta la vi por todos lados y quizás eso también contribuyó a que me canse pero definitivamente la Peach Palette de Too Faced es una paleta que jamás en mi vida voy a comprar nos movemos al tercer puesto no sé si se diría así pero en este anti-haul y en este caso voy a hablar de una marca en este anti-haul voy a hablar de dos marcas así que creo que van a tener que compartir el puesto 3 y el 4 juntas la primera marca que quiero hablar es internacional y tenemos una nacional o sea que está acá en Argentina vamos a empezar por la internacional la internacional es la Incrine ni bien salieron o tuvieron fama estos productos ahora siento que la marca está como un poquitito guardada no tengo la menor idea de si cambiaron de nombre o algo por el estilo pero no he oído de esa marca en bastante bastante tiempo porque creo que todo esto se le atribuye a lo que pasó y es que estafaron a varios consumidores no sé si sabían de ese hackeo supuesto que hubo en la página que después salió a la luz de que habían sido los mismos dueños en fin no importa la cuestión es que hubo un hackeo a la página y le robaron muchísimo dinero a compradores o sea que no estaban protegidas las cuentas atacaron cuentas si no me equivoco de Paypal y tarjetas de crédito gastaron bastante dinero pero esto de última no es lo peor porque según tengo entendido la gente fue reembolsada con su dinero sino lo que peor me enteré sobre esta marca y por la cual digo que jamás voy a comprar ningún producto de esta marca es porque decían ser cruelty free y realmente no lo eran hacían testigos en animales salieron informes pruebas en fin si la marca se quedó bastante guardada por todo este tiempo siento que en parte el que calla torgas como que confirmaron todo lo que se estaba teniendo sospechas porque si no supongo que hubieran saltado a decir algo y la verdad es que no hicieron tanto revuelo para defender su marca así que a mi me dejan pensando que realmente todo lo que se dice es verdad y por eso no voy a comprar ningún producto de esta marca ya les digo para mi lo más terrible es que hayan dicho ser cruelty free hayan engañado a gente que luchan o que están a favor de una buena causa y quieren contribuir comprando productos que no son testeados en animales cuando en verdad son me parece una estafa horrible más allá del dinero es están haciendo crueldad diciéndole que no lo hacen están dándose un prestigio que no deberían tener así que ya les digo Lightbrand es una marca que entra completita por más de que haya deseado sus labiales a este antihall y la siguiente marca que como les dije también entra en este antihall es una marca que se vende acá en Argentina y la marca se llama Regina Cosmetics recientemente por Instagram esta marca compartió una foto de un nuevo producto de ellos un labial específicamente haciendo un concurso haciendo participar a la gente para ganar lógicamente más seguidores en la cual la foto de ese concurso era un labial en una boca de una chica la cual era una foto robada de la marca Colocop así que desde ese momento al igual que con Lightbrand mintieron estafaron a su público dijeron que había sido un error de no sé qué yo sinceramente eso fue suficiente para mí porque si van a tener errores y lanzar concursos así dije mejor me alejo así que esa también es una marca que yo personalmente jamás volvería a comprar o no compraría y por último ya cambiando un poquitito la luz porque sentí que me estaba viendo así como que el mismísimo sol disculpen por eso por último el último producto que quiero agregar sinceramente no tengo nada en contra de este producto simplemente siento que no va con mi estilo de piel respiradora no mentira pero a mí no me gusta llevar base de maquillaje ustedes ya lo saben el día de hoy no llevo llevo solo corrector en las orejas que más lo necesito y hace un tiempito se introdujo al mercado la base de Hermacol de hecho varias de mis compañeras youtubers de acá de Argentina creo que la probaron en sus canales he visto reseñas de ellas he visto reseñas de varias chicas y a la única conclusión que llego es que si esa base es tan potente para cubrir tatuajes o bueno en definitiva es una base muy potente no es definitivamente una base para mí y bueno chicos con esto concluye el anti haul del día de hoy espero que les haya gustado muchísimo el video ustedes saben que a mi me encanta sentarme y hablar como un lorito acá enfrente de la cámara y más es para compartirles a ustedes experiencias o cosas que siento les podrían servir si les gustó este video no se vayan sin regalarme un like o me gusta y no se olviden de suscribirse pero lo más importante es activar la campanita porque youtube no les está avisando cuando hay un nuevo video no les está apareciendo en el feed en el inicio de las suscripciones y sé que muchos chicos me están diciendo que no están pudiendo ingresar a los videos así que activa la campanita activa la campanita besate gigante y los espero en el próximo video bye 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 Gracias.